Edito Eduardo Martínez Por ahí por la mañanita Edito Eduardo Martínez Por ahí por la mañanita Me voy a llevar los músicos A la playa de Boca Chica Me voy a llevar los músicos A la playa de Boca Chica Edito Eduardo Martínez Ahora como yo me hago Edito Eduardo Martínez Ahora como yo me hago Me voy a llevar a Golín Para el pueblo de Santiago Me voy a llevar a Golín Para el pueblo de Santiago Edito Eduardo Martínez Él lo dijo a mí Él lo dijo a mí Mi primo hermano Mi amigo Dolín Mi amigo Dolín Mi amigo Dolín Mi primo hermano El lado Martínez, el orilla del río El lado Martínez, el orilla del río Se llama Cristian Andrés, el rey yo mío Se llama Cristian Andrés, el rey yo mío Se llama Cristian Andrés Mariela Martínez, hable tan decente Mariela Martínez, hombre tan decente Mariela Martínez, hable tan decente ¡Suscríbete!